¡Bienvenidos a la clase de ceremonia! Esta noche debéis estar muy elegantes para el gran baile. Hoy vamos a perfeccionar la postura y la elegancia. Espaldas rectas, nariz y barbilla alzadas. Para mejorar el equilibrio, la postura de hoy se practicará sobre un pie. Intentadlo todos. Parece bastante fácil, ¿verdad, Travis? ¡Atención! ¡Dejadme pasar! ¡Nariz arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Estás bien? Tengo buenas noticias, chicos. Bienvenido, Dr. Rana. Lo siento, pero mira, ¿quién está aquí? ¡Una rana guapísima! ¿Nos parece guapísima? Estudiantes, quiero presentaros al señor Rana. Es un antiguo alumno de la academia y una persona muy importante. ¡Un poderoso príncipe, Rana! ¡Abajo una maldición rana poderosísima en ningún beso! ¡Ha logrado romper el hechizo jamás! Bienvenido, señor Rana. Por favor, únase a la clase. Permítame enseñarles una postura. ¡Muy buena postura, señor Rana! ¡Por mis santos, por mis santos, por mis santos! ¿Está enferma Joy? Sí que lo está. Enferma de amor. ¿En serio? ¿Por esa rana? ¡Total! Acabamos de encontrar el compañero de baile para Joy. ¡Por mis santos, por mis santos, por mis santos! ¡Ah, sí! ¿Qué pasa con Joy el señor Rana? ¿Soy el único que cree que eso es súper raro? ¿Y asqueroso? ¿Nadie más? ¿No? Recordad, el baile de esta noche trata sobre la elegancia, la postura y la gracia. Y significa que os pondremos nota. Gracias. Postura. Elegancia. ¡Ay, tenemos un problema!